Los que no aprobaron, de acuerdo a la ley, tienen que retirarse, hacerse a un lado, pero bueno, todavía tenemos de aquí a diciembre para ver de qué manera, porque también es cierto que un problema serio para Guaymas es que le hacen falta elementos de seguridad pública. ¿A esta liquidación también les gustaría mucho? Las liquidaciones no pudiéramos enfrentarla, entonces estamos... Pero también yo creo que entrarle más duro a las capacitaciones y a mejorar la calidad de nuestro policía. O sea, es un problema muy complejo, muy complejo, no nada más es quién reprobó, quién aprobó y quién aplicar. Yo creo que es muy complejo. Ahorita Guaymas necesita mantenerse sin contaminar en inseguridad y vamos a echar toda la imaginación y toda la creatividad y todo el carácter para poder tener la mejor policía que hay en el Estado. Y así, con que haya reprobados o aprobados, tenemos que buscar la manera de incentivar a los policías para que hagan bien su trabajo y que la ciudadanía se mantenga tranquila.